Bueno, bueno, mis queridos amigos, soy RobertitoPyter y bienvenidos a todos otra vez a Pokémon Perla Reluciente Nuzlocke, y es de noche. Ok, chicos, estuve elevando otras cámaras el mismo día de hoy. Todo está en nivel 7, menos zorrito que está en nivel 7. Ok, yo creo que se viene pelea contra mi Asma, mi rival, así le puse. Y bueno, vamos a acabar con él. Creo que esta gente también pelea, tengo miedo de enfrentarme a todos. Hoy hemos aprendido los tipos de Pokémon. ¿Qué? ¿Cómo era? Planta debe ir frente a fuego, fuego debe ir frente a agua, agua debe ir frente a planta. Creo que era así. ¿Correcto? Ok, yo creo que estos dos pelean con un Abra. Dios mío, tengo miedo. ¿Para Abra? Uy, tengo miedo, chicos. Mira, me voy a arriesgar, voy a usar a Helio. ¿Puedo combatir contra ti? Es la forma de aprender. Sí. Ok, vamos a enfrentarnos primero a él. Si lo pasamos bien, peleamos contra la otra niña. Esto es uno de los chicos. Si se muere un Pokémon, no lo puedes volver a utilizar. Abra. Abra. Cierre. Ok, no. Lo sé, chicos. Pido perdón. Ok. Voy a usar mi Impacto, ¿no? Tiene mucha defensa especial. Abra. Rayo carga. Oh, Dios. Soy eléctrico, soy eléctrico, soy eléctrico, soy eléctrico. No es muy eficaz. Perfecto. Impacto, ¿no? Bien, le hago más o menos. Voy a hacerle placaje esta vez. Rayo carga. Lo malo de mi Chinks es que tiene rivalidad y es hembra. O sea, a ver. Si combato contra otra hembra, yo voy a atacar más fuerte. Pero si combate contra un macho, va a atacar más débil, al parecer. Rayo carga. A ver. No me ha acertado. Oh, Dios mío. Bueno, yo espero que el otro también te... Oh, oh, cuidado, cuidado, cuidado. Esto es peligroso. Placaje. No lo falla. Perfecto. Bien. Muy bien. Nivel 8 zorrito. Muy bien. Perdiste. Oh, vaya, ya está. Sí. Correcto. Sí, sí. No me acuerdo si la otra también tenía rayo carga. Sé que tiene una abra. Uy, no. Estoy muy débil de ahorita. No puedo luchar así. Ok, voy a regresar a curarme y ya vuelvo. Perfecto. Otro plaquaje y para tu casa. Bien, chicos. Vamos bien, vamos bien. Nivel 9. Oye. Ok, no me puedo pasar de nivel de 14 porque 14 es el número más alto de nivel. Oh, ataques a la sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Macaco. Eumacaco ha subido también. Oh, Dios mío. Pero hay que aprender. Bien, chicos. Yo estoy más confiado con estos niveles. Como había estudiado un porrón pensaba que podía ganar. Bueno, la teoría muy bien, pero la práctica no tanta. Ok. Vamos para allá. No sé si es la chica de tipo verde. Los podemos llevar objetos y también usarlos. Pero no saben cómo utilizar ciertos objetos creados por los humanos como las pociones y los antídotos. Tiene sentido. ¿Tú qué me dices? He escrito en una redacción sobre cómo de ser entrenador ideal. Ok. Vamos a poner a Golosa de primera. Vamos a ver con esta chica de pelo verde. Hace poco, hace poco, hace poco que te dedicas a esto. Pues deberías tirar con los temas de menos conoces. Ok. Son notas sobre los Pokémon de estado. No, no quiero leer nada. Mi asma, te encontré. Eh, Robertito, ¿qué? ¿Tú también has decidido estudiar un poco? Pues yo me he adelantado. Ya sé todo lo que viene en la pizarra. Porque, claro, como entrenador tengo que saber cosas para que no resulten heridos en combate, ¿no? Y dime, ¿qué te trae por aquí? ¿Cómo que tienes algo para mí? Paquete. ¿Y qué se supone que es? Anda, un mapa. Perdón, son dos. Los mapas me gustan, pero con uno vale, ¿no? De Robertito, quédate con el otro. Tengo mapa, chicos. A ver. Vale, según el mapa ahora tiene... Sí. Vamos a elegir eso de pirita. Se llama el perfil de... Eh, ¿Lol? Pensaba que íbamos a combatir contra este, pero no. Pues nada. Hoy no combatimos. Lo cual está bien, supongo. Bueno, chicos, sigamos con nuestra aventura Pokémon en Nuzlocke. A ver qué nos depara el futuro. Oh, ¿qué es este señor? A ver, a ver. Una cosa te voy a decir. Uno no puede ir por ahí diciendo que es entrenador si no tiene un Pokerreloj. Por eso ya lo sabías, ¿no? También sabes lo que es un Pokerreloj, pero vaya. Si crees un caso raro. Me lo han dicho mucho. Pues fíjate, tú. Soy la persona indicada para explicártelo. Porque yo inventé el Pokerreloj. Además, soy un fabricante y ahora estoy en plena campaña de promoción. Para partir de la ciudad, solo tienes que buscar a los tres payasos que andan por ciudad de jubileo. Si le encuentras, te regalaré un fantástico reloj. Ok, chicos, voy a hablar con todos los payasos. Seguramente lo pasen en cámara rápida porque seguramente no les importa esto. Con todos los payasos, les respondí que sí a todo. Porque la verdad, esta parte no es nada interesante. Señor, mire. Tengo los cupones. Deme mi reloj. Bien, deja que encuentre los cupones. Lo haré con este Pokerreloj. Uno, dos, tres. Bravo, ole, ole. Al cambio de los cupones, te hago entrega del Pokerreloj. Has recibido un Pokerreloj. Si quieres, puedes instalarle aplicaciones para hacerlo más versátil. Puse el botón R para acceder al Pokerreloj. Y curiosearlo a gusto. Puse el botón R para acceder al pedito que me mandó. Gracias. A ver. Pokerreloj en la R. Lo tengo ahí. Gracias. Lo bueno es que lo puedo guardar. Y así la pantalla no queda tan pequeña. Ok, ya tengo el Pokerreloj aquí. Lo voy a curiosear. Bien, bien. Puedo sacar cuenta. Todos esos pasos que he dado. A ver, mi eumacaco. Muy bien, un macaco. Muy bien, vamos. Para allá. Ok. Vamos a leer por aquí qué dice. Es difícil. Ok. Yo creo que por aquí me dan una garra rápida. Si no mal recuerdo. Si me dejan pasar, claro. Guardando. Perfecto. La señora. ¿No te parece genial mi Pokerreloj? Es imprescindible. Un entrenador no es nadie sin un Pokerreloj. Sencillamente. Lo que tú digas, señora. Ah, qué Pokémon tan agradable. Te daré esta garra rápida. Sí. Gracias. Un mapa. Soy el mapa. Soy el mapa. A ver. Uy, Dios mío. Tengo muchas cosas. Tengo que ir para allá. Quiere que vaya para allá. Voy para allá. No pasa nada. No pasa nada. Yo voy para allá. Quiero que si subo me dan una... ¿Pokebola? Si no mal recuerdo. No, no. Ok. Aquí no me dieron nada. Perfecto. Humillado. Humillación. Bien. Muy bien. ¿Qué les parece si vamos equipando cositas? ¿Podemos equipar la garra rápida a algún Pokémon? Tipo, no sé... A un macaco podría ser la mejor opción. A un macaco. Porque un macaco no puede sacar de algún apuro. No. Ay, no quería ir por ahí. Quería ir en esta ruta. Y de hecho me enfrenté a esta tipa atrás cámaras. Me falta este. Los Pokémon que me han dado mi padre te van a hacer papilla. Esperamos que no. A ver qué tiene este muchacho. El joven Guille te desafía. Saca Magikar. Oh, Dios. El poderoso Magikar. Mojikar. Golosa. A ver, Golosa. Cómete esa trucha. Ah, no mentira. Salpicadura. Golosa ni se inmuta. Placaje Golosa. Hum. Otro placaje. Salpicadura. Ningún efecto. Placaje. Toma. Otro placaje. Bueno. Ahí está. Me vendría bien un Magikar. No tengo ni un solo tipo de agua. Ok, ganar experiencia. Perfecto. No suman tanto. Starly. Voy a cambiar. Vamos por Helio. La mejor opción ahorita. Bien. Starly. Bien. No lo voy a atacar tan duro porque este es macho. Ok, soy más rápido. Casi. Súper eficaz. Oh, paralizado. No me pegues, 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 no me pegues. No se... No me pega. Bien, mi Helio. Bien, bien. Buenísimo. Ok, lo que quiero hacer es avanzar por aquí porque sé que hay una cueva. Y en la cueva puedo capturar Pokémon nuevo. Así que es por eso que voy para allá. Porque es mejor ya tener seis Pokémon en el equipo. Cualquier cosa. Contra ella me puedo enfrentar, pero me da... Ay, me da a flujer ahorita. Esta... Zona es senda desolada. Ok, hay que escribirla. Senda desolada. Píbal Pokémon de la senda desolada es un... Un Zubat. Está bien. Un Zubat está muy bien, la verdad. No, no me quejo. Me gusta Zubat. Ya tengo un tipo Valor y un tipo Veneno, pero está bien Zubat. Me gusta. La Kage. Bien. Absorber. Tiene Absorber. Me pregunta qué tipo planta. En caso de emergencia puede ser útil. Bien, Zubat. Vamos a echarte, no sé... Una zanabol. Por probar. Uno. Dos. Tres. Zubat capturado. Buenísimo. Bien, Zubat. Lo hiciste. Uf. Bien. Los datos de Zubat se registran en la Pokédex. A ver. Pokémon Murciélago. Veneno volador. No le gusta el zorro, por lo que permanece dormido en bosques y que va hasta el anochecer. ¿Quieres poner un mapa a Zubat? Claro que sí. Y le voy a poner... James. Sí. Voy a poner James. Sí, sí. Voy a poner James. Por James, básicamente. Ok, James se unió al equipo. Perfecto. Me agrada. Aquí hay un objeto que voy a agarrar. Si puedo. Antídoto. Perfecto. Vamos a irnos. Ok, una vez que ya nos fuimos... Ok, Pokémon. Vamos a ver rápidamente los datos de James. A ver, James. A ver. Naturaleza agitada. Origen, senda desolada. Siente mucha curiosidad por todo. Le gusta lo ácido. Le baja el ataque especial, lo cual creo que está bien. Y le sube la defensa. Poco interno. Gracias a tu profunda concentración no se amende entra ante los ataques del rival. Perfecto. Esto me va a servir mucho para cierto Pokémon de algún villano. Ok. No me quiero enfrentar a esa chica hoy. La verdad, ya me quiero ir de aquí. Y después. La verdad, creo que en la cueva también podrían aparecer Psydox. Y me hubiera venido bien un tipo agua, pero bueno. Aquí hay muchos Pokémon de tipo agua, así que no me preocupo. Ok, vamos a ver qué hay por aquí. Pokémon. ¿A quién puedo sacar? Yo creo que hay Golosa, pero ahora está bien. Lo que tengo que hacer es tratar de no sobrevelearme. Ruta 203. Eh, Robertito, dime que has mejorado un montón. ¿Qué? Yo, cosas que preguntas. Pues claro que he mejorado. Venga, vamos a echar un combate. Ok. Ok. Si vamos a combatir contra este, tengo un poquito de nervio. Ok, tiene dos. Mi asma tiene dos. Starly. Starly. ¿A qué nivel estará este Starly? Adelante, Golosa. A ver, tiene... Uy, nivel 7. Vamos a hacerle un... Gruñido me hace. Dios. Eh, me baja eso el ataque. Vamos a hacer un placaje. Vamos a... Ok. No confíes, colega. Esto acaba de comenzar. Eh... Placaje otra vez. Me hace el placaje. ¿Cuánto me quita este? Ok. Él me quita más. Me quito 6. Yo le quito... No sé. Vamos a intentar otro placaje. Ataque rápido. Uy, Dios. Toma. Vamos a cambiar por... Por Helio. Sí. Vamos, Helio. Vamos a la velar, que tú lo haces fenomenal. Gruñido. Perfecto. Me sirve. Me sirve que hicieras eso. Porque te voy a atacar con un ataque eléctrico. Placaje me hace. No me quites tanto. Tengo un poquito de miedo. Tengo que revisar las defensas bien. Porque no sé quién tiene la mejor defensa ahorita. Ok. Fuera. Bien. Ok. Nivel 9. Zorrito. Tiene un Piplock, ¿no? No sé si este Piplock tiene picotaje. En este caso. Voy a usar a Zorrito. Tengo un poquito de miedo porque Zorrito no quita tanta vida. Pero a lo mejor si me hago un desarrollo. Podría estar bien. Saca Piplock. Mi asma. Ok. Piplock vamos a hacer... Uy, nivel nuevo. Desarrollo primero. Ok. Soy más rápido. Me gusta. Me sube el ataque. El ataque especial. Destructor. Oy, oy, oy. ¿Envenenas? No. Ay. Bueno, absorber es que soy más rápido. No importa. No me importa. Soy más rápido que tú. No le quito tanto. No le quito tanto como quisiera. Gruñido me hace. Nada. No me afecta. No me afecta. No me afecta para nada. Vamos. Otra absorbida. Hazle un crítico, por favor. Mátalo ya de una vez. Casi. Jaja. Bien. Destructor. Te envenenas. Te envenenas. Te envenenas. Toma. Mejor habilidad. No me puedo haber salido. Bien. Y a mí bien. Mis Pokémon no están bien de salud. Ay, no. Se va a curar. Se va a curar. Ah, no. No se cura. No se cura. No te cures. No te cures en rojo. No te cures en rojo. No voy a hacer esa bestialidad de curarte ahorita. Ok, gruñido. Perfecto. Oda el veneno. Ya lo liquide, por favor. No quiero que se cure, sino sería un fastidio. Envenenate. Sí, toma. Perfecto. Fictu. Bien. Golos ha subido nivel 9. Aprendido a rodar. Ok. Gané el 10. Ok. Elio a nivel 10. No me puedo pasar a nivel 14. No puedo pasar a nivel 14. No puedo hacer eso. Eh, ¿qué ha pasado? ¿He perdido? Sí, has perdido. Uh, y te robo. Ja, ja. He perdido. ¿Cómo es posible? Pues nada, ¿qué te digo? Eh, ¿qué es la última vez que pierdo? Porque voy a ser el entrenador más fuerte del mundo. Ya lo verás. Y te toca empezar a ir a gimnasia de Pokémon de Cidad Pirita. Voy a llegar a tope. Ok, chicos. Ok, a ver, a ver. Pokémon. Voy a poner a Gaby de primera. Sí. Ruta 203. Nueva ruta. Para capturar. No quiero enfrentarme a esta gente todavía. Porque siento que si me enfrento voy a sobrelegar mis pokés. Otro subat. Ya lo tengo. Puedo pasar al siguiente. Perfectamente. Ok, ¿me voy? Bien. Bien, bien, bien. La verdad no sé qué puede salir aquí. Supongo que... No sé si Abra puede salir aquí. ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Abra, te necesito. No te pongas conmiguita. Voy a usar teletransporte, chicos. Voy a usar teletransporte. No uses teletransporte. Quédate conmigo. Yo te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Me amo. Llama a Trina. ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh! Chicos, ahora atrapado. No me lo puedo creer. Es un macaco. Soy nivel 10. Ok. Lo siento, James, pero te vas a la casa. Perdón, James. Ok. Los datos de verdad... ¡Oh, Dios! Buenísimo. Pokémon Sai. Ok. Tipo psíquico. Su radar telepático se activa incluso cuando duerme. Si ha amenazado, se le teletransporta. Eh, sí. Le voy a poner un mote. Le voy a poner el mote de Mike. Mikey. Mike. Por Mike. Básicamente. Aceptar. Oh, sí, 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 sí. Enaglame a mi equipo de una vez, por favor. Lo siento, James. Me da pena. La verdad, podría sacar a Golbosa. Ahorita lo pienso. Las cámaras lo pienso mejor. Bien, chicos. Tenemos un poderoso Abra. Menos mal que me salió este. Ok. Tipo psíquico. Nivel 5. No me gusta. A ver, datos. Alegre. Le encanta hacer payasadas. Le gusta lo dulce. Ay, no me lo puedo creer. Le baja el ataque especial. Que literalmente debería tener mejor ataque especial. Poco interno. Gracias a su profunda consciencia. No se amenaza. Ok. 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 La naturaleza. Malísima. Le baja lo que debería subirle. Le sube la velocidad. Bueno. Cosas de un Uslock, pues. Ok, chicos. Vamos a ver por aquí. Yo creo que va a seguir así. No me va a curar todavía. Que tuviera la ruta 203. Ya la puedo tachar. Además la voy a tachar ahorita. 203. Oh, no. Otro Abra. Mira quién lo diría. A lo mejor este Abra si hubiera salido. Ay. A lo mejor este Abra si hubiera salido con mejor este. Naturaleza. No naturaleza. No naturaleza. Bueno, sí. Naturaleza. Es eso. Pero bueno. Ah. Nada. Una cueva. Puerta pirita. Nueva ruta. Nueva ruta, chicos. Ya. Que este señor me da miedo. Siento que quiere pelea. Y yo no tengo nada para pelear. Solamente este. Ok. No pelea conmigo. Hoy sí pelea conmigo. Ahí va. Tienes un Pokerreloj. Esto te veo que un poco verde en la materia. ¿Cierto? ¿Verdad? No pasa nada. Todos empezamos así. Lo importante es que a los Pokémon. Mira. Te voy a regalar esta MT y una aplicación para el Pokerreloj. MT98. Golpe roca. Bien. Permite el golpe roca. Ok. Sí, sí. Gracias. Ok. Movimientos ocultos. O sea. Significa. Sí, sí. Ya, ya, ya. Sí, sí. Movimientos ocultos. Una aplicación del Pokerreloj. Usamos movimientos ocultos para sortear obstáculos. Ok. Esto es nueva ruta. Lo que quiero ver ahorita es que creo que... A ver. Vamos al Pokerreloj. Por favor. Golpe roca. Lo puedo usar ahorita. Se ve que no porque no he ganado la medalla, ¿no? Por eso. Bueno. Esto es nueva ruta, chicos. Podemos capturar el primer Pokémon de ruta aquí. A ver. Hay gente por ahí. ¿Cómo va a pasar? Oh, no. Los entrenadores aceptamos desafíos en cualquier lugar. Ay, yes. El campista Enrique te desafía. Saca ching. Oh, Dios. Bueno. No estoy tan mal, supongo. Torrito. Lo que pasa es que es intimidación. Oh, no. Seguimos aquí. Vamos a ver si aparece algo nuevo. Uh, que aparezca algo nuevo. Primer Pokémon de esta wea que no me acuerdo cómo se llama. Un Judo. No está mal. Tipo roca. De hecho, no está nada mal. No está nada mal. Eh, lo voy a matar. A no ser que tenga robustez. Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar, chicos. Me arriesgo, me arriesgo. Me arriesgue mal. Ok. Aquí no capturo. Aquí no capturo porque básicamente... Ok. Perdí esta ruta porque maté al Pokémon de esta ruta, así que no puedo capturar otro aquí. Me quedé sin mi Judo. Malísimo. Bueno. A ver si te... Ah, te puedo saltar. Es que me da miedo enfrentarme a ti, chica. No me voy a enfrentar a ti. ¿Sabes qué? Me voy de aquí. Bien. Pero sé que más abajo puedo capturar un nuevo Pokémon. Voy a ir por aquí. Eh, eh, eh. Si no tienes la medida de gimnasio, los demás entrenadores te mirarán como si fueras menos que nada normal. Así que voy a hacerte el favor y te voy a llevar al gimnasio de la ciudad. Gracias, niño entrometido. Pero bueno. Tan, tan, tan. Uh, hay alguien aquí. Bien, está aquí. Eh, gimnasio de la ciudad pirita. Líder roco. La roca para los amigos. Dwayne Johnson. No sé qué vendes, pero no quiero comprar nada. Uy, pero sí es Robertito. Anda, que no te ha costado nada llegar. El caballo del malo es más rápido que tú. Llega hasta la tarde que el gimnasio ya se ha ido. Dije que se iba a, espera, así, a la mina pirita. Yo ya tengo mi medalla. Así me da igual. Así que donde se ha ido, pero bueno. Gracias, compañero. Ok. Vamos a ir a curarnos rápidamente. Por aquí podría cruzar, ¿no? Según yo, hay objetos ocultos por aquí. Vamos a cruzar, cruzar, cruzar. Por aquí había un objeto oculto, si no mal recuerdo. Niño, quítese. Vuelve a estelar. Correcto. Pero no sé para qué sirve eso. No me acuerdo ahorita. Según yo nunca lo usaba. Ok. Esto es nueva ruta, chicos. Mina pirita. Es momento. Primer Pokémon de la mina pirita. Ya lo tengo, así que puedo saltarme al otro. Espero poder huir. Correcto. Vamos a agarrar esto. Defensa X. Puede ser bueno para el gimnasio a lo mejor. Si me acuerdo de usarlo, claro. Vamos, dame Pokémon nuevo. Pokémon nuevo. Otro Judo. ¿Ves? Este sí lo voy a poder atrapar. Espero. Espero poder atraparlos, porque si no... Nivel 9. Ok, Judo. No lo voy a poder atrapar. ¿Te atraparás con una Pokébola Honor Ball? Por casualidades de la vida, es que no quiero pelear. Uno. Dos. Tres. ¡Toma! Judo atrapado. Bien, cae esa piedra. Nivel 7. Muy bien, Mike. Oye, un tipo roca no está nada mal. Los datos de Judo se han registrado en la Pokédex. Eh, roca-tierra. Pokémon roca. Es imposible distinguirlo de las rocas. Compiten chocándose entre sí para ver quién es más duro. Eh, sí. De hecho, le voy a poner a este Judo, Daru. Por Daru. Donzo. Daru. Tú eres una roca. Bien. Aceptar. Eh, lo podría meter al equipo ya. Eh, vamos a ver los datos de Daru rápidamente. A ver. Mina pirita. Le gusta lo picante. Nadureza pícara. Wow. Le sube el ataque y le baja la defensa especial. Cabeza roca no puede dañarse con sus propios movimientos. Oye, no está mal. No está mal. ¿Sabes qué? Lo voy a dañar ya al equipo de una vez. Porque ahorita Mike no puede usar ataques. No, por ahora no. Mike necesita prender ataques, la verdad. Sí, sí, sí. Transferir a la caja. Así que nada, chicos. Fue un día de capturas otra vez. En el siguiente episodio me tendré que enfrentar al líder de gimnasio si queda tiempo. Porque si no voy a tenerlo muy difícil. Pero si no mal recuerdo. Ruta 207. Lo sé. Lo sé. ¿Sabes qué? Quiero que entre otra cosa aquí. Lo sé. Soy así, chicos. Lo sé. Sé que no debería ser así. Pero mira. En un Nuzlocke. La mejor ayuda posible. Tipo lucha. Lo necesito. Machop. Dios mío, ¿qué me ha pasado? Hoy atrapó todo. Ok. Ya tengo que dejar de estrapar porque si no se me van a desplegar. Bien. Bien, bien, bien. Ok. Stop. Ok. Pokémon superpoder. Tipo lucha. Por más que haga ejercicio. No tiene agujetas. Vive lejos de los humanos en las montañas. Uh. Sí. Es una niña. Y... Le voy a poner... A ver. Romero. Una chica que ha comentado mis videos. De Power Rangers. Así que muchas gracias por comentar el video. Este Pokémon es para ti. Diana le voy a poner. Voy a ver los datos rápidamente. Seguramente lo llevé al gimnasio porque es un tipo roca. Un tipo lucha es muy bueno para el tipo roca. Ver datos de Diana. A ver. Dos Seals. Tiene mal genio. Come de todo. No le baja ni le sube nada. Perfecto. Indefenso. Al quedar ambos expuestos tanto a sus movimientos como a los del rival. Acertarán siempre. Ok. Esto no me gusta tanto. Creo que el cránidos de este tipo tenía ataque tipo psíquico. Ya lo pensará bien. Eh... Sí. No. Así que nada chicos. Lo dejaré por aquí. Nos veremos pronto en el próximo episodio. De Pokémon Perla Reluciente. Nuzloc. Chau. Bye-bye. Bye-bye.